La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música. Un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la Emisora Cultural Universidad de Antioquia y los domingos a las 9.30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Bienvenidos, este es Voces de Color y Música, un programa radial que transmite la Fundación Universitaria Bellas Artes y la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Ocaris Patiño está con nosotros en la grabación del programa en la conducción Carlos Vélez. Hemos invitado hoy a Esteban Gutiérrez Jiménez, él es un artista plástico de la Universidad Nacional con una maestría en diseño interactivo del MECAT de Barcelona y también con un doctorado en arte y arquitectura de la Universidad Nacional. Hace ya un tiempo Esteban Gutiérrez estuvo contándonos de un proyecto de investigación Paisalanda y hoy este proyecto de investigación que viene desarrollando Esteban Gutiérrez tiene digamos una segunda parte porque vamos a, en la conversación con Esteban vamos a encontrar que no es un proyecto que se cierre aquí o que termine acá sino que es una continua búsqueda que tiene Esteban Gutiérrez pero en este caso la propuesta es Paisalán-Altiplano una exposición a raíz de una convocatoria que se presentó Esteban Gutiérrez en la Universidad de los Andes una convocatoria que ganó y va a realizar entonces una exposición individual allí en la sala de proyectos de la Universidad de los Andes que se denomina Paisalán-Altiplano. Muchas gracias Esteban Gutiérrez Jiménez por acompañarnos nuevamente en Voces de Color y Música Hola Carlos, muchas gracias por la invitación Paisalán, mencionábamos en nuestro anterior encuentro Esteban Gutiérrez como proyecto de investigación es esa pensar en la relación entre la montaña y la ciudad de Medellín es una forma en que la podemos definir el proyecto. Sí, el proyecto nace con mi llegada a Medellín hace dos años ya largos y el impacto que me generó ver la relación existente entre la ciudad de Medellín y sus montañas, como la ciudad absorbe las montañas y por lo tanto es una ciudad que vive constantemente en una situación montañosa. Y Medellín hace parte de la montaña, la montaña es Medellín. Sí, la montaña es Medellín precisamente y yo al venir de Bogotá en donde tenemos unas montañas gigantes y constantes en la ciudad, pero unas montañas que funcionan más como un telón de fondo muy hermoso que no se termina de involucrar del todo con la urbe, pues el impacto que me generó llegar acá a Medellín fue precisamente ese, que la montaña acá es Medellín. Describámonos cómo entonces ese proyecto de Paisalán presenta a esa Medellín para que luego nos cuente Esteban cómo es ese altiplano, ese Paisalán altiplano. Claro, el proyecto original que estaba fundamentado en un registro fotográfico que yo he estado realizando a lo largo de estos dos años acá en Medellín pues reflexiona precisamente sobre esa estructura fracturada de la ciudad de Medellín, esa estructura insular que se genera dado que los barrios quedan en unas montañas que a veces generan situaciones en las cuales se aíslan un poco, digamos que de ahí que el sistema de transporte de Medellín sea tan sofisticado y tan diverso, precisamente para poder llegar a todos estos barrios tan complejos en sus topografías y por lo tanto el proyecto original hacía mucho hincapié precisamente en las formas montañosas, en las formas curvilíneas, en las capas que digamos poéticamente se generaban dentro de estas líneas montañosas. Y ahora con la invitación de la Universidad de los Andes a presentar el proyecto pues tomé la decisión de llevar la reflexión de vuelta a Bogotá, es decir, volver a pensar cómo es esa relación montaña y ciudad, pero en el entorno de la ciudad de la capital, donde como dije anteriormente la situación es diferente. ¿Esa fotografía de Bogotá es una fotografía más recta? Sí, digamos que la exploración fotográfica lo que generó, lo que demostró, lo que puso en evidencia es que aunque las montañas en Bogotá son gigantescas y dominantes, siempre están aisladas de la propia ciudad, están como en el fondo y por lo tanto la exploración fotográfica generalmente termina en una serie de líneas mucho más rectangulares y mucho más estructuradas que se van perdiendo a lo largo del crecimiento de la ciudad, por supuesto es una ciudad gigantesca, y al final de esta estructura rectilínea aparecen las montañas. Entonces, a diferencia de Medellín, donde la propia ciudad es orgánica porque está sobre la montaña, en Bogotá se siente una estructura, digamos, mucho más sólida en términos de líneas que culmina con estos telones de fondo que son las hermosas montañas allá en Bogotá. Y en la sala de proyectos de la Universidad de los Andes, ¿usted va a presentar ambos proyectos? Sí, claro, digamos, es un solo proyecto y de hecho casi que esta sería la tercera etapa, el proyecto ya también pasó por las salas de la Cámara de Comercio con el premio de… Jóvenes Talentos. De Nuevos Talentos. Nuevos Talentos, sí. Para Nuevos Talentos se desarrollaron unos murales bastante grandes, reflexionando también sobre Medellín. Y ahora en la Universidad de los Andes, pues voy a mostrar las piezas originales, las fotografías, fotografía pintura digital originales, los murales que se desarrollaron para la Cámara de Comercio, y por último la nueva serie que quedó nominado Paisal Altiplano para hacer referencia precisamente a que la reflexión se ha proyectado también a la ciudad de Bogotá. Como hemos mencionado, la obra de Esteban Gutiérrez, pues es parte de la fotografía, es como el principio, pero Esteban Gutiérrez a raíz de su tema de la maestría, ha desarrollado software por usted mismo, ¿cierto? Es un software que usted usa como herramienta de programación para la intervención de la obra, que es a partir de esa fotografía. Sí, mi formación original es como artista plástico, digamos que yo me formé como dibujante y como pintor, pero después mi vida profesional me llevó a involucrarme con el desarrollo de software, un desarrollo, digamos, no ingenieril, sino más bien creativo con el software, pero como mi intención siempre surge desde la observación y desde los ejercicios dibujísticos y pictóricos, pues lo que he estado haciendo a lo largo de los años es desarrollar programas que me permiten utilizar la información digital como material de creación, y en este caso como material pictórico. Entonces, para responder, digamos, de forma más clara a tu pregunta, lo que hago es una serie de fotografías que se convierten en la fuente, en la paleta pictórica, y en los programas que he estado desarrollando acá en la Fundación Universitaria Bellas Artes, me permiten coger estructuras de píxeles, estructuras de color, fragmentos de las fotografías, y convertirlos en pinceles con los cuales desarrollo un ejercicio pictórico. Por lo tanto, las imágenes que se presentan en la exposición están formadas como un híbrido entre la fotografía de ciudad, de paisaje, y la pintura que surge, una pintura digital, vale la pena aclarar, que surge con el trabajo con estos programas. Hablamos, digamos, como de un video de instalación. Sí, también tengo una parte desarrollada en video, digamos que la exposición contiene fotografía, pintura digital, mural digital, y video instalación. Bueno, más que un proyecto artístico, hablaba antes de ingresar a la grabación del programa Radial Voces de Color y Música con Esteban Gutiérrez, uno podría hablar que es un proyecto para explorar herramientas, lo que le interesa o el interés de Esteban Gutiérrez está dirigido un poco como en esa exploración de herramientas que le posibilite al artista expresarse. Sí, a mí me interesa mucho tratar de entender y sobre todo de discutir con otros artistas, con mis estudiantes, cuál es el lugar del arte en nuestra cultura contemporánea. Y ese lugar necesariamente está dominado por las estructuras con las cuales nos comunicamos y a través de las cuales estamos funcionando hoy en día, que son los sistemas digitales. Y por esto me interesa mucho que seamos capaces de utilizar los sistemas digitales para la creación artística. Entonces, digamos que este proyecto de Paisalan se enmarca en la investigación más grande que yo realizo en la Fundación Universitaria de Bellas Artes, que es precisamente el desarrollo de programas que permitan generar procesos creativos. Y por supuesto, la intención detrás de un proyecto de este tipo, pues es que esas herramientas estén disponibles para los creadores. Es decir, no son herramientas para yo hacer mis proyectos, sino son herramientas con las cuales yo desarrollo mis proyectos, pero que están disponibles para, por ejemplo, en este caso, para los estudiantes de la Fundación Universitaria de Bellas Artes para sus propios proyectos de creación. Antes de que hablemos precisamente del semillero de investigación y proyectos actuales que se tienen desde el semillero, la relación entre el ser humano y la ciudad era, digamos, como una preocupación que tenía Esteban Gutiérrez antes inclusive de pensar en Paisalan. Sí, digamos que al provenir de Bogotá y ser una persona que básicamente me muevo a pie y en bicicleta, pues tengo una relación especial generada por esa forma de transporte que se da con la ciudad. No me interesan las posibilidades de movilidad que existen en las ciudades o las dificultades de movilidad que existen en las ciudades. En el caso de Bogotá, los bogotanos hemos sufrido pues una extensa transformación, determinada sobre todo por las grandes troncales de Transmilenio que han ido transformando la ciudad y a partir, digamos, de esa reflexión pues yo hice un proyecto que fue galardonado con la beca de creación del Ministerio de Cultura hace ya más de 10 años con un colectivo de artistas que trabajamos de la Universidad Nacional que nos llamamos el Colectivo Tráiler y teníamos un proyecto que se llama No Arquitectura que era una reflexión sobre esa situación cambiante de Bogotá. Entonces, digamos que yo creo que la vida urbana siempre es una preocupación constante en un artista y más allá de que los proyectos lo reflejen de forma directa o no pues las relaciones que uno genera al vivir en una ciudad son muy particulares y yo he tenido la oportunidad de tener etapas de vida en diferentes ciudades de Colombia y de Europa y eso pues hace que yo siempre esté muy interesado y muy preocupado por reflexionar cómo se genera esta relación entre el humano o el individuo y su entorno de vida que en el caso mío siempre han sido ciudades. Otros invitados que hemos tenido en el programa Radio Alborz de Color y Música hablando de fotografía nos decían que digamos que el principio del fotógrafo debería ser la observación pero veo que Esteban Gutiérrez insiste mucho desde el punto de vista del artista de ser un observador. Sí, yo creo que en general digamos que la fotografía forma parte de una de las herramientas expresivas que tiene a su disposición el artista y en ese sentido creo que el problema de la observación es uno de los problemas fundamentales para cualquier expresión artística y en ese sentido el dibujo es una de las prácticas más importantes para cualquier expresión artística dado que es la forma más instantánea y más directa de empezar a registrar esas observaciones que pueden ser directas o pueden tener instancias poéticas pero claro, la observación del mundo que nos rodea es siempre un motor para los procesos creativos. Hablando precisamente entonces de la observación me contaba Esteban Gutiérrez que viene trabajando con el Semillero ABD en un proyecto que se denomina Vitrales Digitales. Sí, este es un proyecto que empezamos a trabajar dentro del Semillero en Bellas Artes con un grupo de estudiantes que han decidido participar del proyecto y con los cuales hemos tenido una experiencia muy interesante y es un proyecto que parte también de procesos de observación y de procesos de recorrer la ciudad. Nosotros en Bellas Artes somos habitantes del centro de la ciudad de Medellín y en esta ciudad hay una importancia contundente de las iglesias de diferentes afiliaciones pero principalmente católicas que están presentes constantemente en los recorridos que uno hace por el centro y a partir digamos de esta realidad hemos realizado unos procesos de observación de diferentes iglesias en el centro de Medellín y específicamente interesados en los vitrales. Este interés surge porque entendemos que la imagen digital es imagen luz es decir que la imagen digital se crea por la proyección de luz y encontramos que los vitrales a pesar de ser una técnica que formalmente es diferente e incluso que es prácticamente de otra época pues son imágenes que se generan también a partir del paso de la luz en este caso solar a través de estas ventanas. Entonces encontramos unas relaciones digamos poéticas pero también técnicas en términos de cómo se construye la imagen en los vitrales y cómo se construye la imagen en las pantallas digitales y a partir de ahí empezamos a realizar este proyecto. Observación que tienen ustedes por una búsqueda que vienen realizando en esos recorridos el interés creado de encontrar en el vitral cuál es la figura que allí está representada por ejemplo pero que muchas veces quienes a diario visitan una iglesia de estas es un templo de estos quizás esa observación ya no existe y el vitral no deja de ser entonces esa ventana que deja pasar la luz y que quizás crea unos ambientes de colores en el interior de la iglesia. Sí, a mí me resulta interesante y es también una de las conversaciones que hemos tenido con los participantes del semillero la importancia que tiene la imagen en la construcción de nuestro pensamiento y las iglesias solían ser uno de los núcleos donde había más imágenes en la cultura eran los sitios a donde ir a ver imágenes tanto en vitrales como en pinturas como en esculturas pero digamos que la explosión de la creación visual desde inicios del siglo XX y sobre todo ahora con la imagen en pantalla pues ha sido tal que hay tantas imágenes y que estamos sometidos a comunicarnos a través de imágenes constantemente que la imagen dentro del templo pues ha perdido un poco su relevancia y como tú mencionas se ha vuelto un poco invisible ya vemos tantas imágenes constantemente que probablemente hay algunos tipos de imágenes que se vuelven invisibles o que no percibimos de forma tan clara entonces efectivamente este paralelo que hacemos nosotros entre las pantallas digitales que consumimos constantemente todos los días y este otro tipo de imagen proyectada que son los vitrales pues nos resulta interesante y creo que nos permite reflexionar tanto sobre el espacio de la imagen en el pasado como la relación que tenemos hoy en día con estos dispositivos pantalla que usamos constantemente todos los días y esa reflexión es construcción de construcción de la imagen que tiene el vitral a partir del software que usted propone Sí, lo que nosotros hacemos o lo que hemos hecho digamos para desarrollar este proyecto que vamos a estar mostrando a finales de marzo es hacer un estudio iconográfico de las imágenes que encontramos en las iglesias revisar su estructura formal revisar sus paletas de colores revisar las estructuras del propio vitral como contenedor de la imagen y después utilizar estos análisis para ya unos procesos más creativos donde cada integrante del semillero puede asumir posiciones políticas y discursivas frente a la imagen religiosa procedente de sus propios intereses y cada quien va generando su propio vitral digital que por supuesto finalmente termina siendo una imagen que es animada y que termina proyectada en una pantalla digital por lo tanto el proyecto pasa de la imagen estática del vitral a la imagen en movimiento de la animación digital y para dar configuración a una videoinstalación que es lo que esperamos estar mostrando dentro de un mes El software desarrollado por Esteban Gutiérrez tiene una función pedagógica Claro, yo digamos parte de mi vida es mi labor docente mis proyectos se alimentan de esa relación con los estudiantes y de ese trabajo docente y en ese sentido el software que yo desarrollo es un software que tiene unas potencialidades para la creación pero sobre todo su uso permite reflexionar sobre el propio dispositivo digital y en ese sentido pues en mis cursos en el semillero y en los entornos académicos donde tengo la posibilidad de compartir con personas pues utilizamos los programas para reflexionar sobre ese tema y en ese sentido considero que los programas tienen una instancia pedagógica como tú lo mencionas Paisalán tiene una aplicación en este valle en estas montañas que rodean a Medellín Paisalán altiplano ya nos lo ha explicado Esteban Gutiérrez pues es esa relación con Bogotá pero sería infinito y hablar de las posibilidades que tendría un proyecto como esto si se aplicara a cada uno de los centros urbanos que existen pues y si habláramos de Colombia ¿qué digamos ve en el futuro Esteban Gutiérrez con respecto a este proyecto Paisalán y ahora Paisalán altiplano ¿cómo ve más adelante que podría buscar o tener otras búsquedas? Sí, bueno yo lo que creo es que la vida de los proyectos está determinada por su nivel de impacto ¿no? y por y por las necesidades que tenga el propio proyecto de seguirse extendiendo este proyecto ya va para para su casi tercer año de vida y y ha sido exitoso en el sentido de que ha llamado la atención y ha logrado ser expuesto ya en en por lo menos seis exposiciones de las cuales tres han sido exposiciones individuales para el proyecto y y y la coyuntura de la invitación de la Universidad de los Andes pues me me permitió desarrollarlo ahora a partir de Bogotá efectivamente la relación montaña-ciudad pues será diferente en otras muchas urbes de todas formas es un proyecto de observación personal es decir es yo creo el proyecto a partir de recorridos físicos y de fotografías propias que yo hago dentro de esos recorridos físicos entonces digamos que en la medida en que pueda viajar a otros sitios es probable que encuentre relaciones simbólicas entre entre la topografía y la ciudad que podrían en un momento dado derivar en una nueva pierna para el proyecto pero digamos que no es algo que me preocupe a priori y por otro lado pues yo tengo varios proyectos en simultánea que estoy trabajando incluido todos desarrollados acá en la Fundación Universitaria Bellas Artes entonces pues la forma en que se expandan los proyectos también dependerá de algunas situaciones coyunturales y de otras posibles invitaciones que le hagan al proyecto con esto que nos acaba de decidir Esteban Gutiérrez puede decir uno que es la mirada de Esteban Gutiérrez lo que se refleja en estas fotografías en estas imágenes en esta intervención en este resultado no va a haber dos miradas iguales Si yo creo que efectivamente las obras de arte y sobre todo las que son de producción visual digamos que tienen una instancia pictórica en ellas mismas tienden a reflejar intereses particulares de su creador tanto a nivel técnico como a nivel discursivo y en este caso pues precisamente surge de mi experiencia viva sobre la ciudad entonces tiene que ver estar relacionado específicamente con mi propia mirada y si en algún momento el proyecto además entra a otros posibles artistas pues posiblemente también sea un proyecto que empiece a reflejar otras miradas que puedan tener alguien más sobre el mismo fenómeno Vitrales Digitales es el proyecto del que nos hablaba Esteban Gutiérrez como nos decía pues se presentará a fin de marzo en la sala de la dióbeles del Palacio de Bellas Artes la convocatoria de la Universidad de los Andes para su sala de proyectos y es para año 2019 ya hay una fecha de exposición sí la próxima semana viajo para Bogotá al montaje de la exposición y la exposición se inaugura el miércoles 14 de marzo en la sala de proyectos de la Facultad de Artes de la Universidad de los Andes así que todos los que estén pasando por Bogotá o que nos estén oyendo desde Bogotá están invitados a visitar la Universidad de los Andes y a visitar esta exposición Finalmente Esteban Gutiérrez ¿Algún espacio en internet red social donde las personas puedan ver su obra? Sí yo invito a todas las personas que puedan estar interesadas en conocer el proyecto ya en su instancia visual a que me busquen en Instagram que es la red en la que manejo mi obra y el usuario de Instagram es stbn guión bajo gtrr z es decir Esteban Gutiérrez sin vocales está un poco complicado más o menos muchas gracias Esteban Gutiérrez Jiménez por estar en Voces de Color y Música muchos éxitos en la apertura de la exposición en la sala de proyectos de la Universidad de los Andes muchas gracias Carlos gracias a Ocaris Patiño nos acompañó en la grabación del programa Radial Voces de Color y Música que ustedes pueden escuchar en nuestro canal en Youtube allí lo encuentran como Programa Radial Voces de Color y Música La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música Un programa Radial para hablar del arte y sus creadores Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la Emisora Cultural Universidad de Antioquia y los domingos a las 9.30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa en el Sistema en el Sistema